¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Me he vuelto un día más al canal! Y sí, como bien podéis ver en el título del vídeo y en pantalla, amigos y amigas, primera imagen, en este caso, del nuevo operador, en este caso, nueva operadora que vamos a tener en L6. Yo la verdad que no puedo decir mucho, como ya sabéis, he estado jugando y estoy jugando, de hecho, en la nueva temporada Crystal Guard. Y bueno, sé lo que hace ya este nuevo personaje, pero no me dejan decirlo. Yo solamente puedo decir que la verdad que está bonitico, sinceramente, está bastante, bastante chulo, pero no me dejan decir más, solamente se ha enseñado esta imagen y solamente os puedo enseñar, de momento, esta imagen. Solamente tengo que deciros una cosa y es que, antes de empezar con todo esto y la imagen y todo esto que me parece de más, deciros de que activéis la campanita, dejéis un like, suscribiros al canal, porque se viene mucho contenido en la nueva temporada Crimson Heist, no, Crimson Heist, no, Crystal Guard, perdón. Es que ya me sale ahí Crimson Heist de tanto repetirlo, perdón. Como digo, estaros atentos al canal porque se viene todo lo nuevo sobre esta nueva temporada de L6 en el canal, así que activaros la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que van a subir en el canal. Perdonad, Crimson Heist, eh, bueno, impresionante. Bueno, gente, como bien estamos viendo, primera imagen, en este caso, de esta nueva operadora. La vemos que, la verdad, que bastante, bastante interesante, lo vemos ahí con los monitores, con los portátiles ahí. Parece ser que es bastante, bastante informática, eh, le gusta lo que le encanta, no sé lo que lleva aquí en el brazo. Lleva como una herramienta. Lo que sí vemos es que es una chica que parece ser que le gustan los tatuajes porque tiene dos en el brazo y en el codo, en el hombro, ¿no? Y la verdad que está bastante, bastante bien. De momento no puedo comentar mucho sobre esta imagen, gente, pero sí que es cierto que la verdad que está bastante, bastante guapa. Me sorprende porque ya sabes cómo funciona todo esto. De hecho, eh, bueno, eso iba a decir una cosa, iba a decir una cosa, no la puedo decir, gente, lo siento. Pero es que justo acabo de salir de una presentación y demás donde me han enseñado un poquito todo. Y, y claro, ahora mismo tengo mucha información en la cabeza y iba a soltar una cosa que no podía decir. Así que nada, gente, bueno, primera imagen. Básicamente vemos aquí al nuevo operador como que está tocando un poquito ese monitor. Ahí que sale una luz verde, no sé por qué, la verdad, eso podría ser cualquier cosa. Yo sinceramente lo sé, pero no lo puedo decir. Pero no, la verdad que, bueno, vemos que sinceramente la imagen está bastante, bastante guapa, ¿eh? La imagen está bastante, bastante guapa, mola bastante. Como digo, vemos que está ahí toqueteando un monitor y demás, herramientas, iluminación verde. Bueno, yo no quiero decir nada, pero eso podría significar mucha cosa. Yo solamente puedo decir una cosa y es que os fijéis en los mínimos detalles. ¿Dónde está el personaje? ¿Qué está haciendo el personaje? ¿Por qué lo está haciendo? Intentar sacar una historia de, de, de una imagen, ¿no? Como en este caso, como el teaser este que reaccionamos, que reaccionamos ayer, creo que fue, sí, ¿no? De, de la temporada de más, de, de, el teaser este que enseñaron, un pequeño teaser que la verdad que nos montamos ahí nuestra historia y yo ahí en ese momento no me habían dicho absolutamente nada, como en este momento sí que os puedo decir y sí que, bueno, para ser sinceros, sé lo que hace este personaje, entiendo muchas cosas de esta imagen, sé por qué están, pero no me dejan decirlas. Así que, bueno, yo solamente os digo que estéis atentos al canal, dejad un like a este vídeo, suscribiros, activad la campanita, que os fijéis en los mínimos detalles, eso sí, parece ser, y esto sí que lo puedo decir, porque parece ser, a ver, la pava, eh, eh, la operadora en este caso es, es delgada, parece que es deportista, por así decirlo, y esto significa que puede ser una operadora de una, de una velocidad, perdón, bastante, bastante rápida, así que veremos a ver qué velocidad es, qué blindaje tiene, etcétera, etcétera. Pero, bueno, sí, poquitas cosas más que puedo sacar, unas gafas, no sé por qué estarán ahí, yo lo dejo ahí, la verdad es que las gafas están guapas, hay que decirlo, pero, pero eso, gente, sinceramente no puedo comentar mucho de la imagen, la verdad, qué decir, ¿no? ¿Está guapa? Sí, bueno, no puedo comentar mucho más, es que, al final, bueno, es que esto sí que lo puedo decir, al final, en estos días, cuando suelen publicar pequeñas imágenes del operador, en anteriores imágenes, como por ejemplo, la imagen de Thunderbird, o la imagen de Flores, o la imagen de Cero, eran imágenes que podían dar un poquito más de información, al final, aquí estamos viendo una chica, ¿no?, toqueteando un monitor, y no sabemos muy bien el por qué, bueno, yo sí lo sé, pero no lo puedo decir, no me dejan decirlo, ¿vale? Pero, sí, básicamente vemos esto, entonces, es como que yo creo que esta temporada, que no puedo decir ni qué me ha parecido ni nada, esta temporada ha empezado de una manera bastante, bastante sigilosa, en el sentido de pequeños teasers que ya llevamos viendo, yo tengo que decir que todavía quedan bastantes teasers por enseñar, pero, sí que es cierto que quiero que vayáis recopilando los vídeos que vaya subiendo de estas pequeñas imágenes, porque si juntáis cositas, a lo mejor sale algo, lo digo, porque la primera imagen, el primer teaser de la temporada, donde dicen cuál va a ser, en este caso, el nombre de la temporada Crystal Ward, esa imagen tiene algo que ver con alguien, y esta imagen también, entonces, bueno, la verdad que, nada, es una fumada, sinceramente, yo, bueno, quien tenga más imaginación, que me lo deje abajo en los comentarios, y a lo mejor acertáis, yo he visto comentarios que, sinceramente, la verdad que van muy bien encaminados, y, sinceramente, tengo que decir que muchos de vosotros se estáis acertando, como también muchos otros que ni se acercan a lo que es todo esto, yo solamente digo que cada imagen, cada teaser tiene un significado, y todo esto lo vais a tener en mi canal, como siempre, así que, darle amor a estos vídeos y a todo el contenido que vaya haciendo de Crystal Ward, y la verdad que está bastante, bastante guay, y es que, bueno, no me quiero repetir, pero es que, lo único que podemos ver aquí es, una chica, ¿no?, una chica, una operadora, no se sabe si es atacante, o defensor, o defensor o atacante, no se sabe, eh, en qué bando va a estar, no se sabe tampoco, no enseña mucho su habilidad, eh, básicamente, bueno, enseñan un, a lo mejor eso es su habilidad, no lo sé, pero, eh, enseñan, pues, una cosa metálica, que no se sabe si va a ser su habilidad, o va a ser otra cosa, a lo mejor es algo que no tiene nada que ver, pero, pero bueno, básicamente eso, así que nada, gente, yo con esto me voy a despedir, la verdad, como digo, dejar un like o una suscripción, yo voy dejando corazoncitos, ¿vale?, yo voy dejando corazoncitos a la gente que más se vaya acercando a lo que es este personaje, qué va a acabar pasando con este personaje, cuál es su habilidad, cuál, eh, bueno, cuál es, bueno, de dónde viene, cuál es su historia, qué va a hacer, eh, con qué viene, ¿no?, qué armamento tendrá, tal, no sé, qué, yo voy soltando corazones, y los corazones, si los suelto, es por algo, así que, bueno, vosotros ir soltando vuestra historia sobre este personaje, yo, como digo, y no me quiero repetir más, cada teaser, cada imagen que vais a tener aquí en el canal, cada una tiene un significado, y tiene algo que ver, lo veréis próximamente, yo solamente puedo decir una cosa, es que estéis atentos estos días al canal, porque se viene, se viene, amigos, amigas, no sé decir esto, pero se viene, así que, nada, solamente deciros esto, de verdad, muchas gracias por el apoyo, ya sabéis, suscribiros al canal, que es totalmente free, esta primera imagen de esta primera, eh, operadora, ¿no?, veremos a ver si es atacante o defensor, eh, primera imagen de esta nueva operadora, la verdad que llevamos, eh, anteriormente también con una chica, así que dos operadoras en, en diferentes años, seguidas, prácticamente, así que, nada, espero que os haya gustado este vídeo, dejadme un like, una suscripción, que como digo, es totalmente free, y en los comentarios, quiero que literalmente me dejéis qué pensáis, qué opináis sobre esta imagen, y qué historia podéis sacar de esta imagen, y del anterior teaser que subí ayer al canal, así que, amigos, amigas, ahora sí que sí, sin entretenerme mucho más, vais a tener ahora un vídeo en el canal bastante, bastante top, intentaré, eh, tener, un, bueno, hacer directo, así que, nada, gente, un placer, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo, atentos todos al canal sobre todas las novedades, sobre la nueva temporada Crystal Ward, así que, nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.